... ... ... ... Las cuestiones que se están planteando encima de la mesa de la lucha antiterrorista tienen que ser firmes, tienen que ser claras, tienen que ser expresas y aquí va a haber una prueba de algodón dentro de muy poco tiempo que son las elecciones municipales y forales. Por lo tanto, veamos a ver si el gobierno continúa en esa dirección que es lo que es importante y es lo que nosotros nos queremos medir. ...asesinatos que no condena a ETA y por lo tanto lo que está diciendo Lab es el rollo de siempre, ahí no hay ningún avance, es su rollo y su milonga permanente hacia el arsenal. Lo que está diciendo Lab es el rollo de siempre, ahí no hay ningún avance, es su rollo y su milonga permanente de no darse cuenta de que estamos en un estado derecho, que hay una democracia, que los terroristas no pueden estar al pie de igualdad de unos gobernantes que están representados por los cianos y avalados por la Constitución y por el Estatuto y por eso, ante el rollo de siempre de esta gente de Lab se demuestra que el camino no es el que marca Batasuna, ni ETA, ni su brazo sindical, ni su brazo político. El camino es el que está haciéndose hasta ahora, que es derrotar al terrorismo, acabar con sus esperanzas y que no tengan ninguna oportunidad de conseguir nada de lo que pretenden. En cuanto a las monedas de su partido con Antonio Vector Vasalucchi, he dicho una vez más que ambos partidos están separados por elecciones diferentes de Estatuto, ambas elecciones tienen que poder ser de acuerdo en asuntos sustanciales y afectar más las cosas. Gracias.